Guarincas Tú te viste de mí, no te importó que yo te amaba ¿Por qué viste tan cruel como otro amor y tú me engañaste? Tú te viste de mí, no te importó que yo te amaba ¿Por qué viste tan cruel como otro amor y tú me engañaste? Como tú te creí, ciego de amor por ti, caro las pagarás por traicionarme Como tú te creí, ciego de amor por ti, caro las pagarás por traicionarme ¿Quién está muy grande? ¡Ay, mamá! ¡Gonzalo, gozal! ¡Gonzalo, gozal! Tú te viste de mí, no te importó que yo te amaba ¿Por qué viste tan cruel como otro amor y tú me engañaste? Tú te viste de mí, no te importó que yo te amaba ¿Por qué viste tan cruel como otro amor y tú me engañaste? Como un tonto creí, ciego de amor por ti, caro las pagarás por traicionarme Como un tonto creí, ciego de amor por ti, caro las pagarás por traicionarme Como un tonto creí, ciego de amor por ti, caro las pagarás por traicionarme Como un tonto creí, ciego de amor por ti, caro las pagarás por traicionarme ¿Quién lloran? ¿Quién sí traducciones? ¡Estupción! ¡Estupción! Gracias por ver el video.